Bueno, buenos días, soy Dail García, vocal de Económicas y Empresariales aquí en el Consejo de Estudiantes y vengo a deciros que hoy en nuestra universidad tenemos el privilegio de contar con la presencia de Juan Carlos Untúe. No necesita una presentación muy extensa porque es de todos conocido por su larga trayectoria en el mundo del fútbol, primero como jugador y después como técnico. Además es una de las personas más queridas y admiradas del mundo del deporte español y sobre todo aquí en nuestra comunidad en Navarra. Es protagonista del libro Una vida plena y actualmente dedica gran parte de su tiempo a dar a conocer la esclerosis lateral amiotrófica. Va a compartir con nosotros una conferencia titulada Aprendizajes de la vida que además de interesante sin duda, nos va a ser muy útil en nuestras vidas. Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Que sepáis que para mí es un gusto estar aquí con todos vosotros y poder transmitiros algunas de mis experiencias o aprendizajes de vida. Antes de empezar querría dar las gracias a la Universidad Pública por darme la posibilidad de dar esta charla a Caja Rural, que también es colaboradora y nos está ayudando en esta lucha y en esta causa contra la ELA, aportando también recursos económicos. y lo primero que os voy a preguntar, veo que la mayoría sois estudiantes, jóvenes, ¿cuántos de vosotros conocéis más o menos qué es la ELA? Levantad los brazos por favor, los que conozcáis qué es esta enfermedad. Bueno, veo que hay un porcentaje interesante, pero lo que voy a hacer, si me permitís, para los que no conocen qué es la ELA, explicaros en unos minutos, no demasiado extenso, de qué se trata esta enfermedad. Lo primero que os quiero decir es que para mí también era invisible el día que me la diagnosticaron. Y justamente ese fue el motivo por el cual yo hice público mi diagnóstico, para intentar darle visibilidad, informaros de qué se trata y en definitiva intentar concienciaros. Mirad, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que produce una atrofia muscular, que en mi caso, como veis, están afectadas las extremidades, brazos, manos y piernas, pero también hay compañeros que empiezan con otros síntomas y se ven afectadas. Le llaman ELA vulvar los músculos que nos dan la posibilidad de comunicarnos, de hablar, de deglutir y de respirar. Normalmente todos, independientemente de cómo empecemos, terminamos teniendo ese tipo de problemas. Vamos a decir que tú eres consciente, porque nuestras capacidades cognitivas no se ven afectadas, de lo que le está ocurriendo a tu cuerpo, de ese deterioro que va generando esa atrofia muscular. Hay un momento en que nosotros, y yo espero que sea lo más tarde posible, quedamos inmóviles totalmente, postrados en una cama, con nuestras capacidades, como te lo decía, cognitivas intactas, en la mayoría de los casos. Entonces somos conscientes de todo lo que está ocurriendo, pero también eso a mí por lo menos le da sentido y me da esperanza. Yo al final siempre digo que voy a poder seguir siendo Juan Carlos Unzue hasta el último día, porque voy a emocionarme, voy a poder pensar, voy a poder sentir, y creo que eso es lo esencial. Además, antes os decía que el tema de comunicación lo perdemos en un momento dado, esta capacidad de comunicarnos, de hablar, pero por suerte hay tecnología que nos ayuda a través de una pantalla y de nuestros iris a poder comunicarnos. Os tengo que reconocer que eso también me da mucha tranquilidad, porque como vais a poder comprobar en unos minutos, soy bastante hablador. Entonces esta sensación de que un día no voy a poder hablar, digo, joder, qué putada, ¿no? Hablando mal y pronto. Bueno, pues por suerte vamos a tener o tenemos ya esa tecnología que nos ayuda. Yo no sé si alguno de vosotros respecto a la enfermedad tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. Os contestaré con mucho gusto. Yo no os quiero explicar demasiado, no os quiero alargar demasiado en este sentido, ni os voy a explicar un poco cómo fue mi diagnóstico. Aparecerá después en la charla. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno quiere preguntar algo respecto a la ELA? ¿No? ¿No se suelta nadie? Bueno, pues espero que lo haya dejado tan claro, que no se haya dejado ninguna duda. Dicho esto, empiezo un poco con esos aprendizajes de vida, ¿no? Y lo que suelo decir, sobre todo cuando me comunico con chicos y chicas jóvenes, en alguna de esas charlas he sido muy claro. Y voy a empezar de esta manera. Mirar, sobre todo, especialmente para los jóvenes. Y seguramente que alguna experiencia también, tipo a la que os voy a contar, ya habréis tenido. Si alguien nos ha dicho, o alguno de vosotros, vosotras pensáis, que la vida es un camino de rosas, sin dificultades, sin momentos complicados, llena de derechos y sin obligaciones, donde conseguir algo no lleve mucho tiempo y mucho esfuerzo, os aseguro que os han engañado o estáis equivocados. ¡Qué buen rollo va a empezar, eh! ¡Qué motivador, eh! Tranquilos, que ahora viene la parte buena. Ahora viene la puerta buena. Mirad, la incertidumbre, los errores, las derrotas, la frustración, son parte de la vida de cualquier persona. Más jóvenes, mayores, aparecen en un momento dado. Y forman parte de nuestra vida, igual que la forman, pues, las alegrías, las victorias, los éxitos. ¿Y sabéis que os tengo que transmitir? Que he aprendido mucho más de los momentos complicados, de las frustraciones, de los momentos difíciles, de las derrotas, que de los momentos exitosos. ¿Y por qué os digo esto? Pues, primero, porque he sentido que me han dado la posibilidad de rebelarme, de dar lo mejor de mí, de superarme, y las veces que he conseguido superarme, de sentirme más capaz como persona, y de tener la sensación que esas dificultades justamente son las que me han hecho crecer. crecer. Eso es lo que siento. Y lo que sí os diría es que cuando llega una situación de ese tipo, cuando llega un problema importante, cuando llega esa frustración o esa derrota, siempre tenemos dos posibilidades. una es quejarnos, enfadarnos, y en un momento dado buscar excusas que siempre las encontramos, yo el primero, pero que lo que me he dado cuenta es que lo único que hacen es alejarnos de la solución. y la otra opción es pensar qué puedo controlar, qué puedo cambiar, qué puedo hacer con esas nuevas y malas circunstancias, porque tenemos un problema, porque llega esa frustración, qué puedo hacer. ¿Y sabéis lo que tenemos siempre bajo nuestro control? Nuestra actitud. Eso siempre está bajo nuestro control. nosotros decidimos qué tipo de actitud vamos a tener ante ese tipo de situaciones. Y os voy a contar dos experiencias de vida personales, una más relacionada con mi etapa aquí inicial en Osasuna, hace unos cuantos años, y otra más relacionada con la enfermedad. Mirad, yo cuando tenía 18 años yo tuve mucha suerte y a los 13 años no había jugado un partido oficial, a los 15 años estaba jugando en el equipo del colegio y a los 18 años estaba formando parte de los Osasuna, del primer equipo de los Osasuna. Y la primera temporada, cuando me subieron al primer equipo, yo había tenido éxito sobre todo en una, en la selección sub-20 en un mundial que habíamos jugado y me imagino que eso propició también que me subiesen al primer equipo. Éramos tres porteros, yo era el más jovencito evidentemente, y hicimos la pretemporada y todo fenomenal, imaginaros con 18 años con la ilusión de formar parte del primer equipo de tu tierra, de haber convertido tu hobby en tu profesión, pues encantado de la vida. Y ¿sabéis qué pasó? Que llegó el primer partido de liga y el entrenador no es que no me puso de titular, sino que no me llevó convocado y me dejó el fin de semana a disfrutar con mi familia, pero yo no quería disfrutar el fin de semana con mi familia. Yo el fin de semana quería disfrutar con mis compañeros y quería sentirme partícipe. ¿Os podéis imaginar la sensación, la frustración que yo pude sentir en aquellos momentos? Y claro que sufrí por unas horas y yo pensaba, joder, si tengo 18 años, me suben al primer equipo, algo bueno tendré, alguna pelota pararé. Entonces, ¿por qué no me lleva ni convocado este entrenador? Pues mira, de forma natural, me salió al siguiente día, entreno del lunes, pues pensar, se va a enterar el míster. Voy a entrenar si cabe un poquito mejor que la semana que viene para demostrarle que se ha equivocado no llevándome este partido y que me tiene que llevar el siguiente domingo. Y así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y llega la lista del siguiente partido. ¿Qué creéis? ¿Que me metió en la convocatoria o que no? ¿Cuántos pensáis que no? ¡Ostras! Pues no, no me metió, no sirvió lo que hice esa semana para convencerle aún. ¿Y qué hice el lunes siguiente? Si cabe, otro poquito más. Me tenían que echar del entrenamiento. También os tengo que decir que no me costaba entrenar porque para mí era mi pasión el poder practicar mi deporte favorito allí cada día con mis compañeros. Y volví otra vez. Lunes a tope, martes a tope, miércoles a tope, jueves, viernes, sábado. ¿Y qué pasó el siguiente sábado? ¿Me convocó o no? ¿Cuántos creéis que no ahora? Pues ahora estáis equívocados. Ya me convocó. Y por suerte para mí en toda mi carrera deportiva solamente tuve la experiencia, esas dos experiencias de no ir convocado. Yo siempre he dicho después me generó también mucha frustración pero me ayudó mucho para crecer como persona que he sido titular indiscutible en muchos equipos muchas temporadas dentro de los 17 años que fui profesional pero también he sido suplente indiscutible. Entonces he vivido todos los roles y el del no convocado por suerte solamente como os decía dos veces. Entonces yo al final lo que sentí era que esa forma de actuar esa actitud que yo había tenido esas dos semanas era lo que me había dado la posibilidad de cambiar la opinión del entrenador. Posiblemente habría otras muchas razones pero la que podía controlar era esa. Era mi actitud. Entonces esa es una experiencia para mí fantástica que me hizo crecer. Y la otra que os quería comentar viene relacionada con el día del diagnóstico. como podéis comprender cuando uno escucha al doctor decirte que tienes una enfermedad incurable sin tratamiento con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años no es una gran noticia. No es fácil de aceptar. Pero yo lo que sentí y además de forma natural era que eso no lo podía controlar. Eso, ese diagnóstico no lo podía cambiar. entonces ¿para qué le voy a dedicar yo tiempo a algo que no puedo cambiar ni controlar? Entonces yo lo que pensé ahí ya a ver con estas malas cartas ¿qué puedo hacer? Y decidí darle un sentido a mi vida como veis totalmente diferente al que había hecho anteriormente. Y suelo decir que para mí hay una palabra clave en ese momento y que a mí me salió de forma natural. Os vuelvo a repetir y el primer beneficio soy yo es la palabra aceptar. Y cuidado aceptar no es resignarse aceptar no es conformarse porque yo soy de los que piensan que el momento que tú te conformas hoy estás aquí mañana estás aquí y pasando mañana estás aquí. Pero si aceptas algo que tú no puedes cambiar lo que estás es preparado y esto os lo puedo decir por experiencia personal para vivir y para jugar esas malas cartas de la mejor forma posible. y el primer beneficio vuelvo a repetir soy yo y como consecuencia la gente que tengo más cercana mi familia la gente más querida. Entonces lo que trato es de seguir jugando esas malas cartas de la mejor manera posible. Y aquí lo estoy consiguiendo y también haciendo esta charla con todos vosotros. Esa era la segunda experiencia. suelo contar también que a mí me ha dado tiempo estos meses años ya desde que me diagnosticaron la enfermedad de comprobar algo que yo tenía ya en mi mente y que sigo sintiendo hoy y es la capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos. muchas veces mucho mayor de la que nosotros pensamos. Vamos a decir que esa capacidad de adaptación me ha dado la posibilidad de estar como estoy a día de hoy. pero también os quiero decir que muchas veces cuando tenemos un problema grave que no somos capaces de superarlo personalmente o individualmente tenemos que tener la humildad de mostrar esa debilidad ese problema. ¿A quién? Todos tenemos muchas personas a nuestro alrededor que si en un momento dado tenemos un problema nos quieren ayudar pero para eso hay que ser humildes y hay que mostrar esa debilidad hay que normalizar esa debilidad porque aparece en muchos momentos entonces si tenemos gente que nos quiere ayudar pero nosotros no le transmitimos ese problema no nos pueden ayudar y ese problema te bloquea y ese problema cada vez se va haciendo mayor y ese problema no tiene solución entonces os animo y ahora os voy a contar una experiencia a encontrar esa persona de confianza para transmitirle esa debilidad ese problema y vamos a ver si con la ayuda de ese amigo de esa amiga o de ese familiar somos capaces de solucionar ese problema si no sois capaces de solucionar ese problema con esa persona cercana es el momento para pedir ayuda y para pedir ayuda a los profesionales que nos pueden dar la posibilidad de solucionar ese problema de otra manera y os voy a contar aquí una experiencia personal también que creo que os puede servir para confirmar esto un poco que os estoy contando mira yo en el 2010 estaba en el Fútbol Club Barcelona como entrenador de porteros pero ya tenía en mi cabeza desde hace unos años que quería probar como primer entrenador y entendí aquel momento con el Barcelona más exitoso de toda su historia después de ganar todos los títulos un sextete que era el momento para probar para ser primer entrenador y encontré un equipo en Soria en Numancia en segunda división que me dio esa posibilidad cosa que les agradezco eternamente porque me dieron la posibilidad de cumplir otro de mis sueños y empezamos la pretemporada allí en Soria y la pretemporada fue fantástica me acuerdo que incluso tuvimos un partido amistoso que a Osasuna contra Osasuna en Tudela que nos ganaron 0-1 pero les pegamos un baño que no veas nos faltó meter la pelotita y ellos la que llegaron nos la enchufaron pero me acuerdo incluso los jugadores de Osasuna haciéndome saber porque a alguno les conocía que les había gustado mucho el equipo que como les habíamos llevado de un lado para otro y tal la pretemporada fantástico pero llegó los primeros partidos de competición y sabéis qué que la jornada 3 llevábamos 0 puntos 3 derrotas y en la Copa del Rey nos habían eliminado el Córdoba también a partido único allí en su casa después de una prórroa y aquellas semanas después de tener ya 25 años prácticamente de experiencia en el fútbol yo sentí que estaba bloqueado de pronto me quedaba desvelado a las 4 de la mañana 5 de la mañana pensando en el partido pensando en una alineación pensando en el entrenamiento de la mañana siguiente y sentí por primera vez en mi vida que esa situación no era capaz de solucionarla de forma individual y sabéis qué hice yo me fui solo esto no lo he explicado me fui solo sin la familia como buen navarro cabezota y yo puedo con la soledad familiar yo puedo con la soledad del primer entrenador y estaba equivocado y eché de menos quizá también eso y lo que hice es llamarle a mi mujer ayer a primeros de septiembre más o menos hacía un frío de la leche allá en Soria y me senté en un banco allí en medio de la ciudad en el parque y le conté a mi mujer absolutamente todo lo que sentía toda esa debilidad que sentía todo ese bloqueo que tenía en mi cabeza y sabéis qué que en el momento que colgué el teléfono lo que sentí es un alivio tan grande de haberse lo podido explicar de haberse lo transmitido en este caso a mi mujer y ya solamente el hecho de transmitirlo me ayudó muchísimo pero dije como sentí que me había ayudado a ver piensa Juan Carlos quién más te puede ayudar a quién se lo puedes decir y pensé voy a comunicarme con algunos de mis amigos que ya han pasado por ese tipo de situaciones y me acuerdo que le llamé a mi amigo Luis Enrique y le cuento la historia no es que llevamos cuatro partidos perdidos y tal y estoy bloqueado y tal ¿cuántos partidos me has dicho Juan Carlos? cuatro me dice yo en la jornada decimoprimera en mi primera experiencia como entrenador iba penúltimo en la clasificación con el Barça B yo no me acordaba de eso como diciéndome aún no estás para quejarte aún te quedan jornadas para darle vuelta a la situación que tú tienes bueno me sentí otra vez un poquito aliviado y me acuerdo que la siguiente llamada hice a Pé Guardiola con el que había trabajado unos años anteriores en el FC Barcelona como entrenador de porteros y cuando le expliqué toda la situación ¿sabéis que me contestó? y tú te crees original ¿no? y tú te crees que eres el único que has pasado por esa situación pues no eso es lo habitual pues fue también como la sensación de decir wow mal de muchos consuelo de tontos soledad en mi madre pero viene bien saber que los demás también las han pasado mal como tú ¿no? entonces os vuelvo a animar a que en un momento de dificultad sobre todo cuando tengamos algún problema que no seamos o que no seáis capaces de solucionar personalmente que busquéis esa ayuda que todos la tenemos a nuestro alrededor ¿sí? vale pues dicho esto y para finalizar esta parte también os digo no hace falta que vayáis buscando las derrotas las frustraciones los momentos complicados no hace falta que os encaprichéis vienen solitos ¿eh? o sea que intentar disfrutar todo lo que podáis ¿eh? intentar llevar todo tipo de experiencias hacia el éxito no las vayáis buscando ¿sí? vale pues otro de los aprendizajes que que quiero explicar de vida estar está muy muy relacionado con con el presente con el aquí y el ahora y es que es algo que se dice muchas veces pero creo que pocas veces hacemos y es valorar valorar lo que tenemos muchas veces y y lo esencial eh eh es tener salud entonces eh valorar tener esa salud disfrutar del aquí y el ahora del presente ¿eh? porque es lo que tenemos asegurados absolutamente todos los que estamos ¿eh? que hoy nos hemos despertado y que hoy estamos disfrutando o intentando disfrutar el máximo posible yo por lo menos lo hago de esta charla ¿sí? y aquí os voy a contar otra experiencia personal de no hace mucho tiempo aunque ya han pasado casi siete años para que entendáis un poco eh lo que nos perdemos si no somos capaces de eh disfrutar del aquí y del ahora y de ese camino muchas veces hacia los objetivos ¿no? todos necesitamos un propósito de vida yo creo para seguir adelante para tener una motivación todos necesitamos ponernos unos objetivos ser ambiciosos ¿eh? para que cada mañana tener la fuerza de seguir adelante pero ojo a veces con esos objetivos ¿no? porque yo os diría os recomendaría no ponerlos a demasiado largo plazo y no ponerlos demasiado complicados ¿eh? y aquí os voy a os voy a iniciar esta experiencia personal mirad era junio inicios de junio del 2015 yo estaba de segundo entrenador en el Fútbol Club Barcelona con Luis Enrique y si alguno recuerda en esa fecha ganamos la última Copa de Europa en Berlín que ha ganado el Fútbol Club Barcelona vale pues eso fue un yo creo que fue un sábado a la noche nos quedamos a dormir en Berlín y a la otra mañana media mañana viajábamos con el equipo en un charter que había puesto el club y en un momento dado vienen los capitanes del equipo yo como os he dicho era segundo entrenador y me dicen que me quieren hacer saber algo digo pues vamos a hablar dentro de lo que es un avión fuimos a la parte de atrás que era un poco la zona más más privada y lo que me transmitieron era que habían escuchado en la prensa o se estaba rumoreando en la prensa que Luis Enrique a pesar de ganar en aquel momento era el último triplete además de la Champions había ganado ya la Copa y la Liga que a pesar de tener un año exitoso y ganar todas las competiciones estaba dudando si seguir en el equipo o no y entonces ellos lo que me vieron a transmitir es que tenían confianza en nosotros que evidentemente habíamos ganado todo pero que entendían que juntos podíamos seguir ganando competiciones la próxima temporada entonces diréis ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy hablando del presente del aquí y del ahora? pues que unos tíos exitosos esos capitanes además ya habían vivido una situación parecida incluso mejor con Pé Guardiola unos años antes menos de 24 horas después de conseguir el objetivo el gran objetivo ¿qué estaban haciendo? ocuparse y preocuparse del siguiente objetivo de la siguiente temporada ya estaban pensando en eso entonces mi reflexión ¿cuál es? ellos lo hicieron pero lo que os quiero decir es que si no somos capaces de disfrutar de todo ese camino al objetivo cuando lo conseguimos y hay veces que no se consigue pero es que incluso consiguiéndolo al momento o al día siguiente ya estamos pensando en el siguiente entonces tratemos de valorar el aquí y el ahora el presente un poco más y sobre todo disfrutar de ese camino a los objetivos que todos necesitamos yo creo tener en nuestra vida ¿sí? vale voy con otra con otro aprendizaje mirad yo en el momento que estoy ¿sabéis qué me da tranquilidad? pues en algún momento miro al pasado y percibo lo que ha ocurrido lo que he vivido las experiencias que he tenido ¿no? y sabéis que me da muchísima tranquilidad encontrar un lo intenté y ahora me explico ¿qué es un lo intenté? mirad yo he tenido he sido una persona que creo que las rutinas me hubiese costado mucho mantenerlas he sido más de buscar proyectos nuevos experiencias nuevas como os he dicho pues he jugado en cinco equipos diferentes después he sido entrenador de porteros he sido segundo entrenador he sido primer entrenador la sensación que tengo es que cuando me ha apetecido cuando he querido hacer algo en esta vida más pronto que tarde metido a la piscina y esa sensación ahora me da muchísima tranquilidad y ¿qué adjetivos o qué actitud tiene se lo intente? ser atrevidos y valientes y yo os animo sobre todo a la gente joven y uno no deja de ser joven nunca depende de nuestra actitud pero sobre todo a los que tenéis menos años a que viváis la vida con atrevimiento con valentía que cuando tengáis algo en vuestra cabeza tengáis confianza primero en vosotros mismos y que tengáis la sensación después de que os va a quedar tranquilidad si encontráis ese lo intenté y a veces saldrán mejores y a mí también me ha pasado unas experiencias han salido bien otras han salido con menos éxito bueno pues cuando me he caído es cuestión de levantarse y volverlo a intentar en algunos casos o buscar otro otro proyecto otra idea entonces os animo verdaderamente a todos los jóvenes y jóvenes a ser valientes y atrevidos porque yo creo sinceramente que si yo mirase atrás y en vez de encontrar ese lo intenté encontrase si hubiese hecho esto si hubiese hecho aquello eso me generaría una frustración que seguramente no me ayudaría a llevar la enfermedad como la llevo entonces os vuelvo a repetir ser atrevidos y valientes y voy con la última con la última experiencia mirar cuando estéis tristes cuando estéis aburridos en algún momento os animo a ayudar a alguien porque eso os va a generar buen rollo mirar no sé si estaréis de acuerdo lo que ya tenemos una edad y algunos hay por aquí también que conforme vamos cumpliendo años yo por lo menos lo siento que empezamos a tener más satisfacción si damos y ayudamos que si recibimos yo también he sido joven un día y también he sido de esos que estaba esperando impacientemente recibir de forma continua y muchas veces relacionado con algo material y lo que me voy dando cuenta es que cuanto más das cuanto más ayudas ¿sabéis lo que ocurre? que recibimos de forma multiplicada y si además eso que recibimos o que yo estoy recibiendo está relacionado pues con los sentimientos con las emociones con que te transmiten cariño respeto que es lo que recibo pues merece merece mucho la pena el ser empático el pensar en los demás y en echar una mano y trabajar en equipo y aquí os voy a contar una experiencia de vida de esta última fase y es yo habido con algunos compañeros que me han pedido pues que que les vaya a visitar a su casa compañeros en fases más adelantadas de la enfermedad comunicándose como os decía antes a través de una pantalla y sus iris alimentándose a través de una PEG de una sonda y estando en este mundo después de hacerse una traqueostomía le ponen un respirador y viviendo a través de ese respirador pues ¿sabéis lo que me han transmitido con todas esas limitaciones que la enfermedad le ha generado o les ha generado? Lo primero una sonrisa una sonrisa como la que yo llevo hoy y que espero mantener también cuando esté en una situación como la suya pero más allá de la sonrisa ¿sabéis lo que me han hecho saber esos compañeros? Que la vida a pesar de todas esas limitaciones merece la pena disfrutarla y vivirla entonces a mí por lo menos es un mensaje que me ha inspirado y trato de tenerlo en mi mente cada minuto espero que también os pueda inspirar a vosotros en un momento dado que eso curiosamente que parece que tú estás dando y ayudando yendo a su casa haciéndoles esa visita cuando yo he salido de su casa yo he salido totalmente reforzado totalmente inspirado por ellos y resulta que lo que uno siente es que he recibido muchísimo más de lo que yo les he podido dar a ellos entonces esto al final se trata de empatía de preocuparnos y en el fondo de trabajar en equipo que es algo que para mí no es inusual es lo que a día de hoy sigo haciendo trabajando en equipo con todos mis compañeros de enfermedad para visibilizar esta enfermedad para contaros también cuál es la cruda realidad de la mayoría de mis compañeros es algo que también he hecho en el resto de mi vida a través del fútbol trabajar en equipo y en definitiva sentir que solo no vas a ningún lado y que necesitas la ayuda de los demás o sea que con esto termino espero que ahora en el espacio que le vamos a dar a las preguntas tengáis alguna más que antes y que os pueda sacar de alguna duda os animo a que me preguntéis sobre cualquier cuestión no tengáis ningún miedo os voy a contestar lo que siento y lo que pienso muchísimas gracias 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 bueno pues lo primero muchas gracias por la charla y vamos a dar comienzo al turno de preguntas vais levantando la mano y en orden vais a ir preguntando espera que te pasan un micrófono que van a pasar un micrófono sí para que se te escuche mejor no está encendido no ah vale creo que te voy a robar un momento porque quería antes de nada agradecerte muchísimo que hayas venido hoy aquí y también pedirte perdón desde el nombre del consejo por haber estado aquí con el reparto de premios antes de nada no te preocupes también quería comentar un poco que la verdad me ha emocionado bastante la charla que has dado y que sí que comentabas de mirar al pasado y decir lo de lo intenté lo intenté pero también creo que para intentar ciertas cosas tienes que dejar de hacer ciertas otras cosas y eso a veces tampoco es fácil sin duda sin duda claro al final ahí está la toma de decisión de cada uno de nosotros y evidentemente nos tenemos que responsabilizar porque cuando tomamos una decisión y nos sale bien la disfrutamos y nos sentimos mejores más capaces como decía antes cuando no sale la situación cuando no sale como lo esperábamos también nos tenemos que responsabilizar y eso nos tiene que servir para superarnos como aprendizaje intentar la siguiente vez no cometer el mismo error a poder ser e intentar buscar una solución diferente pero la vida es esto la vida al final en todas sociedades se van tomando decisiones yo por ejemplo siento que el deporte el fútbol en este caso me ha dado la posibilidad si cabe de crecer un poco antes que cualquier otra persona porque al final te obliga a tomar decisiones muy importantes en tu vida en unas edades pues que muchas veces no estamos preparados y sabes como aprendes tomándolas y sabes como se aprende y como se intenta no fallar demasiadas veces sintiendo alrededor que los que están contigo quieren estar en el puesto que tú estás entonces eso tiene que ser una motivación yo suelo decir a los jugadores muchas veces en mis últimas experiencias que tú puedes tener un entrenador fantástico que te aporte cosas y que te haga mejorar como futbolista pero sabéis quién es el que te hace mejorar como futbolista y como persona el que tenéis sentado a vuestro alrededor yo les suele decir a los jugadores los compañeros que tienes ahí ese compañero de puesto que está intentando tener el mismo espacio que tú ser titular ese domingo ese es el que te va a hacer mejor cuanto mejor sea ese compañero contra mejores capacidades tenga más vas a vas a mejorar tú es posible y en algunas situaciones ocurre que él se hace con el puesto y a mí me ha ocurrido como os he dicho antes y tú tienes que buscar otra salida pero la sensación de que esa competencia esa tensión esa presión es la que te va a hacer mejor la que nos hace mejores como bien se decía bueno muchas gracias por la charla la verdad que me gusta bastante un placer en el momento que vi en el cartel por la universidad de que ibas a dar una charla y eso yo debo decir que lo primero que pensé es que este es el hombre que al menos en prensa y por ahí se decía que cuando estabas de segundo entrenador del Barcelona con Luis Enrique supuestamente se dice que dijiste a Neymar vas camino de ser el nuevo Ronaldinho bueno ya que estamos en este contexto de experiencias de la vida yo voy a llevar la pregunta por el lado de que bueno que reflexión podemos sacar de aquello que pasó con Neymar tengo entendido que lleva actitudes muy profesionales en el momento y bueno y ahora se ha visto en el PSG que cada vez objetivamente se puede decir que va peor y que reflexión nos puede sacar de esto Juan Carlos pues lo primero es que no os creáis todo lo que leéis bueno también era por confirmar también era por confirmar sin más esa es la primera yo lo he hecho público yo lo he hecho público fíjate como son las noticias esa reunión es entre él y yo exclusivamente yo no dije absolutamente nada a nadie sobre todo a nivel público o sea que la otra parte es la que decidió en un momento dado hacerlo público mirar yo suelo decir que yo en aquel momento tengo aquella reunión con Neymar porque le tengo y digo tengo no tenía mucho cariño porque me parecía un tío muy interesante teníamos muy buen rollo y yo lo que le vine a transmitir no es que él iba a ser o era un nuevo Ronaldinho ojo que Ronaldinho ha sido el mejor jugador del mundo sino que se estaban dando unas circunstancias alrededor del equipo alrededor suya que me recordaban a la época en que Ronaldinho empezó su cuesta abajo su declive Ronaldinho era un chico fantástico que además consiguió que la alegría de los culés cambiase y no suele ser fácil y él consiguió ya no solamente con lo que hacía en el terreno de juego sino con cómo se comportaba fuera de él cambió la alegría era un tipo alegre pero desgraciadamente no tuvo la capacidad para mantenerse durante muchos años en el número uno entonces yo lo que percibí iba relacionada con que nosotros aquella temporada quedamos fuera de las tres competiciones y en vez de jugar miércoles, domingo miércoles, domingo que lo que te obliga es a cuidarte las 24 horas del día los 7 días a la semana teníamos la posibilidad solamente de competir fin de semana a fin de semana y cuando eso es así en el fútbol ha evolucionado mucho y cada vez los jugadores se tienen que cuidar mucho más hay espacio para hacer otras cosas y sin darte cuenta dejas de hacer cosas en ese día a día y llega el domingo y no tienes el mismo ritmo entonces yo lo que le transmití con cariño era justamente eso que no me gustaría que a él le pasase lo que le había ocurrido a Ronaldinho vamos a decir ponerlo un poco en alerta bueno no me debí explicar bien él lo tomó de otra manera pero en el fondo todo parte del cariño que yo le tenía a él y esto me sirve también para hacer una reflexión a veces sentimos que que la gente no nos respeta porque no nos dice lo que queremos escuchar y el cariño y el respeto nos gusta evidentemente a todos pero no nos tenemos que equivocar a veces hay que escuchar cosas que no nos gustan y el problema no lo tenemos cuando alguien nos dice algo cuando alguien nos presiona cuando alguien nos exige ¿sabéis cuando tenemos el problema? cuando nadie nos dice nada ahí empezaros a preocupar si nadie que está a vuestro alrededor os dice algo bueno o malo se preocupa se ocupa un poco de vosotros ahí empezamos el problema entonces yo sigo teniendo la misma admiración sigo teniéndole el mismo cariño creo que además la decisión que tomó Neymar de ir al PSG fue muy buena porque lo que él quería en definitiva era muy ambicioso y quería competir de tú a tú contra Leo Messi ser el número uno del mundo esa era su intención él ya veía que estando en el mismo equipo era imposible porque ya te lo demostraba el pequeño que el número uno era él además te lo demostraba en los entrenamientos y en los partidos cada día entonces él entendía que jugando con otro equipo consiguiendo éxitos con otro equipo podía pelear ese número uno y creo que acertó en la salida si quería eso evidentemente pero desde mi opinión personal creo que se equivocó al equipo que fue porque al final no por el equipo sino por la liga que es yo creo que él necesitaba y un poco también en relación a su forma de ser estar en una liga que le obligase cada partido a jugar a su máximo nivel y en Francia yo creo que con el nivel que tiene el PSG estas situaciones estas circunstancias no se dan tan claras bueno muchas gracias Juan Carlos no esperaba que me respondiese a esta pregunta la verdad pues pero bueno muchas gracias no tengo nada que a qué le voy a tener miedo ahora ya y además cuando se dice lo que uno siente y lo que uno ha hecho la realidad adelante bueno primero de todo gracias por la labor y la inspiración y yo quería preguntarte cómo fue el proceso de cuando te dieron el diagnóstico si sufriste mucha frustración por el porqué a mí o la injusticia o la mala suerte y que podía reflexionar sobre ello gracias gracias a ti como os he dicho antes yo creo que la palabra clave fue aceptar yo digo que el día del diagnóstico incluso sentí un punto de alivio de alivio por saber exactamente qué tenía es verdad que yo ya sentía desde hace meses que algo grave estaba pasando en mi cuerpo y además estaba relacionado con la neurodegeneración no tenía buena pinta como os he dicho al final escuchar que tienes Sela pues posiblemente era la peor noticia que me pudieron dar pero sentí un punto de alivio vamos a decir un punto de partida de decir vale sé lo que tengo y ahora qué puedo hacer y en ello estoy entonces yo creo que quizá también mi forma de ser el tipo de vida que ha condicionado mi forma de ser ayudó posiblemente a llevar de esa manera desde el primer minuto ese diagnóstico y yo creo que vamos a decir que el de todos tenemos al final o sentimos que vivimos en una montaña rusa y más en los tiempos que corren pero en el caso de los futbolistas en este caso además un portero la sensación que tienes es que está siendo evaluado examinado cada tres o cada siete días entonces por el puesto que ocupamos podemos pasar un domingo de ser el artífide de una victoria al artífide a través de un error de una derrota entonces yo creo que de forma natural también porque no pensaba en ello lo que a mí me ha ayudado ser portero durante tantos años es a tratar de buscar el equilibrio a tratar de que cuando las cosas estaban muy bien no sentirte el mejor del mundo porque no lo eres porque además el deporte es un deporte colectivo y necesitas de los compañeros solo no vas a ningún sitio entonces aunque la prensa aunque todo el entorno dijese que eres el mejor no sentirte el mejor y el día que estabas ahí en el fondo que habías cometido un error sentirte que eras el peor entonces de forma natural ese encuentro o intentar encontrar el equilibrio pues yo creo que me ha ayudado en esta situación también a llevar vuelvo a repetir la enfermedad de la mejor manera posible Sí Bueno muchas gracias te han preguntado por ti y yo quería saber qué tal llevó y qué tal lleva tu familia la enfermedad y qué consejos crees que podrías dar a las familias que reciben una noticia similar a la que recibieron tus familiares Pues la palabra consejo no me gusta demasiado yo como veis hablo bastante explico mis mis experiencias pero más con una idea de que en un momento dado puedan haceros reflexionar a alguno de vosotros ¿no? Consejo ya digo no me gusta demasiado esa palabra porque al final cada uno somos una una historia ¿no? Mira pues la familia yo lo que he podido comprobar primero es que vivimos en un país donde las familias tienen mucha importancia y lo que yo si te puedo decir es que en un momento de dificultad con un diagnóstico como el que yo he tenido el sentirte arropado y especialmente por la familia en este caso por mi mujer y mis hijos que son los primeros mi madre mis hermanos suegros cuñados cuñadas y sobrinos sobrinas es como como una satisfacción y una necesidad enorme enorme porque al final esta enfermedad vamos a decir que no afecta exclusivamente al paciente sino de una forma directa afecta a las personas que tenemos más cerca y ahora mismo mi mujer ya me tiene que ayudar María que está aquí pues a hacer prácticamente todo a levantarme de la cama a ducharme a secarme a vestirme cosas esenciales que nunca hubiese pensado que a los 54 años lo iba a necesitar pero ese estar ahí siempre al lado mío con ganas de echarme una mano pues es es impagable es impagable pero por otra parte y ella a veces esto lo hemos hablado y lo he comentado en alguna otra charla yo tengo la sensación de que la familia también ahora tiene una responsabilidad ¿qué quiero decir? yo me siento un privilegiado por el tipo de vida que he tenido yo siento además que he tenido una vida plena que hemos podido disfrutar muchísimo no solamente yo sino mi mujer y mis hijos entonces ahí nunca nos hemos quejado como familia pues hemos estado fantásticos lo hemos disfrutado mucho pero llega un momento en que llega un diagnóstico y una situación complicada y yo creo que es una responsabilidad es a veces o parece duro que yo lo explique o que yo esté diciendo esto ¿no? pero es lo siento así lo siento así yo creo que de la misma manera que hemos disfrutado tantas cosas durante tantos años pues ahora toca en el fondo también disfrutar de esto porque hay muchas cosas de disfrutar y hay muchas maneras de disfrutar la vida os lo puedo asegurar yo era de los que pensaba que si estaba dos días sin hacer deporte me cambiaba el carácter a peor y me enfadaba con el mundo y estaba cabreado y tal y ahora después de dos días no ni de dos meses tampoco más de dos años sin hacer deporte os puedo asegurar que me ha cambiado el carácter pero creo que ha mejor porque pues ahora soy más paciente ahora soy más observador bueno son otras circunstancias y creo que me ha ayudado a mejorar como persona también ¿eh? entonces en esta situación pues toca toca también a la familia no siempre pasa desgraciadamente porque tengo compañeros que me han hecho saber que su pareja en un momento dado no ha aceptado la enfermedad o se ha marchado de casa y esto ocurre también pero yo creo en un porcentaje muy alto os puedo decir y he conocido a unos cuantos que tenemos una familia y unos entornos más cercanos espectaculares mira vengo el sábado pasado de estar en Bilbao con un afectado Jaime Lafita que montó una asociación con todo su entorno más cercano que se llama Dale Candela bueno ese entorno es una pasada mira llevo una sudadera de mi amigo Chapela un afectado de aquí de Navarra muy osasunista de Subiza que no os podéis imaginar qué entorno tiene entonces claro cuando en este caso tras un diagnóstico tras una situación muy complicada tú puedes percibir que tienes ese entorno y que te arropan de esa manera eso es difícil que lo podamos compensar les podamos les podamos agradecer lo suficiente todo lo que lo que sentimos y todo lo que nos ayuda bueno muchas gracias por la charla y nada que me he quedado un poco con la intriga de cuando has comentado el tema del Numancia que hablas con Peo Guardiola con Luis Enrique pues me he quedado con la cosa de saber cómo afrontaste las siguientes semanas o los meses y la temporada de cara después de hablar y quedarte más tranquilo al estar bloqueado pues mira yo creo que esa sensación de desbloqueo a través de esas conversaciones con mi mujer y con ellos dos me ayudaron a poder transmitir de una forma mucho más positiva y no creo en las casualidades yo decidí también aquella siguiente semana por sugerencia de otro amigo Eusebio Sacristán también entrenador de hacer una reunión con los capitanes y explicarles honestamente cuál era mi situación y sobre todo conocer qué era lo que pensaban ellos y curiosamente lo que sentí aquella reunión por ejemplo es que el hecho de yo abrirme a ellos honestamente lo que conseguí es que ellos me contaran todo lo que sentían y sentían un poco pues en un momento me decían pues casi nos sentimos obligados a llevar a cabo tu idea de juego y tal y a veces sentimos que no la dominamos tanto evidentemente en dos meses era complicado poder ejecutarla perfectamente entonces lo que aquello nos ayudó es a mí a tomar otro tipo de decisiones y sobre todo a encontrar un enlace entre el entrenador en este caso yo y mis jugadores muchísimo más cercano muchísimo más honesto y eso estoy convencido y no es casualidad ese equipo empezó a ganar a partir de la quinta jornada y ganó evidentemente por las capacidades y por el tipo de fútbol que desarrollaba en el terreno del juego pero seguro que ayudó esa unión entre el staff el entrenador y los jugadores aquí tenemos a la derecha bueno buenos días Juan Carlos muchas gracias me ha emocionado escucharte me he sentido muy identificada con cosas que has contado ya que en nuestra familia hemos tenido una persona con Ela también a mi madre y bueno me parece admirable y te agradezco muchísimo todo lo que esta enfermedad te está haciendo sacar hacia las personas y lo que nos estás aportando hoy aquí a todos y a todas las personas en general bueno yo quería preguntarte al margen de esto a las personas jóvenes a los chicos chicas de 18 19 años por dónde podrían empezar a buscar eso que les apasiona a lo que se quieren dedicar tú has sido una persona que desde joven encontraste en el fútbol eso y te has podido dedicar a lo que te ha gustado que a mí me parece algo fundamental en la vida el poderte dedicar a lo que te apasiona pero a estas personas jóvenes que han dado un poco perdidas que no saben por dónde tirar qué pueden por dónde pueden empezar a descubrir eso que que puede ser su su futura profesión su pasión pues yo creo que lo primero y más importante diría yo es normalizar normalizar que a esa edad se tienen dudas absolutamente todos entonces cuando algo lo normalizamos creo que lo nos ayuda a llevarlo de mejor manera y lo segundo es encontrar encontrar ese talento todos tenemos algún talento entonces es ser observador incluso a veces preguntar por qué no a la gente que tenemos alrededor qué les llama la atención o qué es o en qué creen que yo puedo ser bueno y tener una opinión más si realmente nosotros no somos capaces de encontrarlo pero claro también para encontrar nuestro talento primero necesitamos un tiempo de observación y de reflexión pero también a veces necesitamos probar probar y ver cómo funciona yo por ejemplo mira el otro día lo hablaba con una persona de guipuzcoana a mí me parece fantástico por ejemplo que en guipuzcoa se obligue a en el colegio hasta los 11 años a vamos a decir practicar deportes alternos o sea ir alternando deportes y a partir de ahí uno puede competir pero te obligan si puedes competir con tu equipo a los 11 o 11 años pero te obligan también a practicar los otros deportes en el colegio me parece una muy buena idea para encontrar por ejemplo pues cada uno de esos chicos o chicas en qué realmente son mejores qué les llama más la atención qué les gusta más muchas veces nos centramos tanto en un deporte exclusivamente además en el deporte ha ocurrido que cada vez nos especializamos antes entonces yo por ejemplo en mi vida yo me siento privilegiado también por esto porque yo en la época que era un crío yo al final lo que hacía era practicar absolutamente todo y el juego estaba en la calle y socializar con los amigos y estabas muy activo y practicabas absolutamente todo entonces creo que esto sirve para el resto también de talentos ya no solamente el físico o el deportivo sino el que podamos tener nosotros como personas entonces yo creo vuelvo a repetir primero importante normalizar que a esas edades se tienen dudas que no nos sintamos mal por el hecho de tener esas dudas y segundo que hay que probar cosas para en un momento dado elegir lo que realmente nos llame la atención pero también nos diría no vamos a encontrar normalmente el camino recto a eso que nos gusta o a ese sitio donde nosotros queremos llegar a veces hay que hacer cosas que no nos gustan tanto para acabar llegando donde queremos llegar entonces que no haya miedo de coger vamos a decir caminos alternativos a ese que nosotros vemos claramente y directo pero que cuesta conseguir ¿no? ¿alguna pregunta más? ¿o tenéis ganas ya de comer? ah no pues mira a un hola bueno somos estudiantes de enfermería y a ver si me explico bien es que en mi caso por ejemplo igual a mis compañeras también les ha pasado nos ha tocado estar con bueno a mí con gente en el final del camino y como acompañada en ese proceso y yo aún quería preguntar lo que se siente o igual es muy personal pero pregunta lo que quieras al cuando te dicen oye que es que esto no tiene cura que o sea cuando te dan ese diagnóstico de esto se va a acabar era esa la pregunta muchas gracias pues a ver mira si algo tenemos asegurado absolutamente todos los que estamos aquí los que están fuera de aquí es que un día hemos nacido y un día vamos a marchar que la muerte es parte de la vida o sea esa es la lo más claro evidentemente la diferencia está luego pues que unos más jóvenes otros mayores otros sin enfermedad otros con enfermedad de una manera o de otra se acaban marchando y las circunstancias son diferentes pero eso lo tenemos asegurado absolutamente todos yo tengo la sensación de que cuando recibes este diagnóstico y en cierta manera te acotan tu esperanza de vida a mí por lo menos lo que me ha hecho es ayudar si cabe un poco más que ya lo he intentado durante toda mi vida pero si cabe creo que ahora estoy más atento a ello a algo que hablábamos antes o que yo os explicaba que es disfrutar del aquí y el ahora del presente que es lo que tengo asegurado esa es la sensación y te diré yo a veces cuando me voy mi mente se va a pensar un poco en el futuro que incluso a mí me ha ayudado esas esas visitas a compañeros en fases más adelantadas de la enfermedad y ser realmente consciente de lo que me viene te podrás imaginar que cuando yo pienso en el futuro uff qué mala pinta tiene esto entonces automáticamente es como Juan Carlos vuelve al presente disfruta del aquí y del ahora porque mañana va a ser más complicado entonces yo creo en definitiva que a mí me ha ayudado sobre todo a ello a disfrutar de lo que hoy tenemos seguro evidentemente como decíamos tenemos que tener objetivos y por ejemplo me encanta cuando hablo hice también hace poco una charla con chicos y chicas como vosotros que a mí me parece que ya habéis sido valientes cuando elegís este tipo de carrera o sea al final lo que estáis vosotros estáis eligiendo cuidar de los demás ayudar a los demás no sé si sois conscientes o no no sé cuántos estáis aquí de enfermería o no o médicos o sea este tipo de profesiones de carreras que ya te llevan a echar una mano en definitiva a mí me parece que habéis sido muy valientes y muy atrevidos y que vais a tener muchas satisfacciones en vuestra vida estoy seguro y va a llegar esa satisfacción en muchos casos a través de sentir que habéis ayudado y que habéis dado mucho hola hola bueno primero muchas gracias por tus palabras un placer y lo que te quería comentar bueno más que nada comentar preguntar es pues que al final tus palabras yo con lo que me quedo sobre ellas es un poco sobre tu reflexión sobre la vida es un poco sobre de las malas situaciones extraer lo máximo posible para tu poder mejorar y por ejemplo de la de la mano lo que has comentado por ejemplo me hace recordar también el documental de Pau Donés no sé si sabes o si lo has visto sí sí al final es una perspectiva sobre la vida la cual nosotros escuchamos y generamos nuestra propia perspectiva y lo que a mí realmente me da la impresión es y es esto lo que te quería preguntar es si hace falta realmente que un doctor te diga tienes esta enfermedad tienes este diagnóstico y tu tiempo de vida en vez de ser hasta los 80 es hasta los hasta dentro de 5 años es realmente que estás en una situación para poder ver la vida con los ojos por ejemplo con lo que lo estás viendo tú pues a ver no te sería sincero si no te digo que que yo he acrecentado vamos a decir esta forma de de vivir ¿no? ese valorar si cabe como decía ahora pues un poco más el presente ¿no? por una parte siento que desgraciadamente parece que nos tiene que llegar una situación de estas para valorar si cabe un poco más ¿no? absolutamente todo lo que tenemos ¿no? vivimos una sociedad que va a mil por hora muchas veces nos da miedo bajarnos de ese tren no vaya a ser que no cojamos el siguiente ¿no? y a veces necesitamos reflexionar reflexionar pararnos un poquito para ver qué estamos haciendo y si realmente eso que estamos haciendo es lo mejor ¿no? entonces yo he sido también de esos que ha vivido a mil por hora muy satisfecho con una vida vuelvo a repetir plena y sintiéndome un privilegiado pero yo por ejemplo cuando estuve en Vigo que además ya estaban mis primeros síntomas ahí en mi cuerpo y yo lo sentía yo paré es el primer año que yo paré desde desde niño ¿eh? porque había sido una carrera totalmente continua de jugador aparte de un staff ¿no? y te explico esto porque en esos meses de reflexión que tuve tiempo realmente para pensar en qué había hecho ya no en lo que quería hacer sino en qué había hecho en ese último año por ejemplo como entrenador en Celta de Vigo ¿no? y yo sentía cuando estaba allí de entrenador que estaba haciendo el mejor trabajo del mundo pero cuando tuve ese tiempo de reflexión y de parar un poquito y de ver en perspectiva también este caso hacia atrás fue ostras igual puedo cambiar esto igual puedo cambiar aquello para mejorar y en la siguiente experiencia que tuve que fue la última en Girona traté de cambiar ciertas cosas pensando en qué podía mejorar también ¿no? pero en el fondo la realidad es que muchas veces necesitamos que nos golpeen para realmente saber dónde estamos ¿no? yo sé que no es fácil hacer lo contrario o actuar de esta manera antes de pero si con lo que yo transmite en esta situación puedo ayudar a alguien no a tomar una decisión sino a reflexionar y en un momento dado a hacerlo mejor también sin ese diagnóstico o esa situación de dificultad pues me sentiré muy satisfecho sinceramente muchas gracias a ti allí vemos ahí hay otra pregunta otro chico me pregunta nada hola buenas bueno lo primero quería darte las gracias por esta charla que yo también en momentos me he sentido identificado y quería preguntarte a ver yo también soy portero y sabemos que a veces los porteros pues nos falta hay momentos que nos falta confianza y al final ese factor es muy importante para nosotros entonces quería preguntarte en esos momentos que igual bajas tu confianza y también a la vez bajas tu nivel ¿cómo los superabas? pues buena pregunta buena pregunta pues yo creo sobre todo con esfuerzo y con determinación al final yo creo que en general para todos pero en este caso para un portero yo he tenido la sensación siempre de lo que de que lo que hay que aprender es a convivir con el error porque el error va a aparecer por muy buenos que seamos en un momento dado vamos a cometer un error y por el puesto que ocupamos en algunas ocasiones ese error es trascendente y hace que el marcador sea favorable o sea desfavorable para ti y esa sensación dentro de un deporte colectivo de responsabilidad individual yo creo que en otros puestos del equipo no lo sienten nosotros al final yo creo que sentimos los goles que nos meten como nuestros el resto del equipo lo siente como algo colectivo y esto no es fácil de cambiar pero ante el error primero intentar convivir con él porque si no esto es un suplicio no llegaríamos a ningún sitio si no somos capaces de convivir con ese error evidentemente intentar no cometerlo de nuevo pues sería imposible seguir adelante pero ya te digo yo por lo menos lo suplía y como os decía antes no me costaba trabajo porque para mí entrenar era la posibilidad de estar hora y media disfrutando de cada minuto pues poniéndole un poquito más de esfuerzo un poquito más de atención y sobre todo en este caso también escuchando a la gente que tienes alrededor a tu entrenador a tu entrenador de porteros que seguro que tienen algo que decirte y seguro que te pueden ayudar en un momento dado ¿no? Sí ahí había levantado antes también sí este chico Hola buenos días primeramente quiero darte las gracias por tu tiempo y son dos preguntas muy cortas a ver queridamente primero quería saber por el éxito que has conseguido si lo habías soñado de niño y segundo que desde la aceptación que has comentado que si has logrado ese sueño que yo yo he escuchado que tú querías divulgar o tener más conciencia a las personas sobre Lela y entonces quería saber si habías conseguido o yo te sientes realizado en este punto de haber llegado a lo que has soñado de hacer más consciente a las personas sobre Lela gracias nada a ti pues mira suelo contar que no me dio tiempo casi ni a soñar porque fue todo tan rápido como os he explicado antes que sin darme cuenta de pronto estaba en el primer equipo con 18 años entonces yo por ejemplo cumplí mi sueño porque eso sí lo recuerdo de incluso mi época antes de jugar un partido oficial el otro día además tuve la suerte de conocerlo personalmente y de pasar a comer con ellos con su familia junto a mi mujer conocí el otro día a mi ídolo de infancia que para los más mayores os sonará era Arconada portero de la Real Sociedad campeón de liga un par de veces en los años 80 portero de la selección durante muchos años y yo siempre he explicado que yo tenía destrozado el sofá de mi casa porque cogía una pelota de tenis y hacía unas palomitas que después hacía también en el campo a veces era un poco palomitero hacía unas palomitas y me tiraba la pelota y volaba y caía encima el sofá entonces claro el sofá mi madre vamos me echaba unas broncas de la leche y yo me acuerdo cuando hacía esas paradas yo a veces decía y ahí va Juan Carlos Unzue y la para pero muchas veces la mayoría yo decía ahí va Luis Arconada y qué parada ha hecho yo lo retransmitía como si fuese un periodista entonces ese sueño sí que lo pude comprobar porque además pude enfrentarme una vez a él y esa sensación de decir ostras esto que yo había pensado eso que yo estaba imitando de pronto lo tengo enfrente pero no me dio tiempo mucho no me dio mucho tiempo a soñar y apareció entonces no tuve que dormir estuve activo y despierto y llegué a cumplir ese sueño y respecto a la segunda pregunta pues hay una parte que sí que siento que estamos consiguiendo entre todos y sobre todo con la ayuda de los medios de comunicación porque si no de otra manera es mucho más complicado nos dan el tiempo y el espacio para explicar lo que es esta enfermedad las consecuencias que tiene y sobre todo la crua de realidad de la mayoría de mis compañeros de equipo como así les llamo y así lo siento creo que estamos haciendo más visible creo que estamos concienciando a mucha más gente y yo lo percibo porque hay muchísima gente unos conocidos pero otros que no conozco apenas que están deseando ayudarnos generando eventos bueno pues mostrándote su cariño su respeto aportando en un momento dado una donación o otra a un evento a otra a otra situación entonces yo sí que percibo que hemos llegado a mucha gente y estamos dando esa visibilidad entre todos a la enfermedad ahora tengo la sensación que como enfermo de la estamos un poco de enhorabuena así me lo dicen también enfermos que llevan más tiempo peleando porque no sé si conocéis hace dos tres semanas se aceptó en el congreso de forma unánime por todos los partidos una proposición de ley que presentó Ciudadanos y que pedía vamos a decir una serie de puntos una serie de reivindicaciones para que los enfermos de la absolutamente todos tuviésemos una vida digna creo que hemos sentado las bases pero con eso no nos sirve y yo a los políticos les digo ahora que necesitamos por la agresividad de esta enfermedad no nos da demasiado tiempo necesitamos que actúen de la forma más rápida que obviamente puedan hacer efectiva esa proposición de ley y nos podamos aprovechar absolutamente todos los afectados y si tengo un sueño y si tengo un sueño aún y es que realmente esos cambios se ejecuten y que verdaderamente cada uno de mis compañeros de enfermedad y son muchos los que están en problemas porque esta es una enfermedad muy costosa económicamente porque hay muy pocas ayudas porque las leyes no ayudan evidentemente a llevar bien la enfermedad que absolutamente todos mis compañeros tengan esa vida digna que estamos reivindicando ese a día de hoy es mi sueño mi sueño de vida hola bueno lo primero muchas gracias por la charla no te veo no te veo he inspirado muchísimo perdona donde estás no te veo ah perdón eso que muchas gracias por la charla a ti y mi pregunta es cómo gestionar y cómo afrontar en el fútbol pues lesiones de larga duración o temas psicológicos de mal juego y tal porque yo creo que es un tema bastante tabú ya no solo en el fútbol sino en cualquier ámbito de la vida el afrontar tus problemas psicológicos gracias pues mira estáis comprobando yo creo y está muy de actualidad que hay deportistas que están explicando lo que sienten cosa que no hemos hecho normalmente y lo que suele ocurrir es que la gente nos tenéis idealizados muchas veces a los deportistas y yo vuelvo a repetir me siento un privilegiado de haber podido ser futbolista de haber dedicado tantos años de mi vida a lo que era mi hobby a hacer algo que verdaderamente me gusta pero yo creo que los primeros responsables de que nos tengáis idealizados somos los propios deportistas porque en el fondo no contamos todas esas debilidades todos esos problemas que en un momento dado sentimos y claro la percepción que tenéis todos de que somos unos vividores de que muy pronto conseguimos pues ganar un buen dinero la vida que podemos llevar ¿entiendes? y además eso haciendo deporte y es verdad todo eso es verdad pero también es verdad que somos tipos muy normales tipos como cualquiera de vosotros y de vosotras que tienen sus problemas que tienen sus momentos fantásticos pero que en definitiva por la presión por la tensión que se vive hay un añadido un añadido sobre todo que complica mentalmente ese día a día entonces yo creo que viene muy bien que nos liberemos que obviamente nos abramos hacia la gente de a pie y que expliquemos también que en esa vida en esa fantástica vida también hay momentos de dificultad entonces es un poco normalizar eso va a ayudar a normalizar y posiblemente a también esos deportistas sentir que no son los únicos que tienen esos problemas ¿y cómo lo gestionas? pues no es fácil no es fácil porque como te decía antes lo que a nosotros nos ocurre en la vida los deportistas es siendo muy jóvenes y tomamos decisiones verdaderamente importantes en nuestra vida pues cuando posiblemente no estamos preparados para ello y claro siempre vamos a decir salimos a la palestra los que hemos conseguido el éxito los que hemos conseguido pues ser profesionales pero en el camino se queda mucha gente frustrada ¿no? pero yo le diría que a esa gente que no ha conseguido su objetivo lo que le va a dar tranquilidad primero es tener la sensación de que ha hecho todo lo posible para realizar su sueño ¿no? o poder ser profesional de un deporte ¿no? que se quede con esa tranquilidad de haberlo intentado de haberlo intentado no sabría decirte mucho más porque al final en esas épocas no es fácil gestionar para nadie y el deporte como la vida pues deja a muchos en el camino como decíamos ¿no? pero la vida no se acaba ahí ¿eh? al final hay muchas formas de disfrutar de vivir y no solamente siendo deportista ¿no? aunque ese sea en un momento dado tu primer objetivo ¿no? y la vida sigue e incluso como os decía antes con situaciones complicadas con limitaciones se puede disfrutar ¿no? entonces tener esto ¿no? esta sensación sobre todo yo creo de normalizar de normalizar que esas situaciones esas complicaciones vuelvo a repetir son parte de la vida muchas gracias nada ¿qué tal Juan Carlos? hola bueno yo te quería preguntar un par de cosas lo primero has hablado sobre el tema de que a ti te gustaba va a tomar nuevos rumbos a lo largo de tu vida y demás pero también era un poco por saber cómo una persona que quizás no se puede permitir tantos nuevos rumbos o cambios en el trabajo o personales cómo se puede trasladar a un poco a menor dimensión porque tú pues en tu caso como decías pues entrenador de porteros jugador un poco de todo y eso cómo se puede trasladar a diferentes ámbitos y segundo un poco relacionado con la última pregunta hace poco el entrenador del Barcelona de baloncesto que también había sido jugador hace tiempo bueno comentó en una red de prensa que por qué tenían que tener ellos presión si en dos años tenían la vida solucionada que por qué ellos tíos que cobraban millonadas tenían por qué tener presión entonces que también como que entendía que cuesta tener solidaridad obrera por así decir un poco de empatía con este tipo de jugadores y cuál es tu visión acerca de ello muchas gracias pues mira no estoy muy de acuerdo contigo en que vamos a decir que los deportistas o yo como persona he sido diferente y he tenido más opciones de de buscar proyectos diferentes yo creo que eso depende de cada uno de nosotros al final en la vida es hacer lo que uno siente y aunque en un momento dado tú tengas cualquier otro tipo de trabajo lo que importa es que lo que está en tu cabeza si es algo diferente lo lleves a cabo que tiene riesgos sí que evidentemente todos necesitamos para quizá tener esa valentía y ese atrevimiento un poco de estabilidad pues también pero vosotros estáis en una fase en que eso aún no os debe de condicionar creo yo o sea uno ya quizá cuando forma una familia ahí sí que en un momento dado dices ostras pues igual en un momento dado me tengo que quedar quizá haciendo algo que no me gusta tanto y no llevar a cabo ese otro proyecto pues para tener un poco más de estabilidad y poder seguir tirando adelante con esa responsabilidad familiar pero es que yo creo que está después todo muy muy relacionado y es si tú también incluso en las situaciones como padre como madre estás a gusto con lo que estás haciendo lo que vas a transmitir a los tuyos también va a ser mucho más satisfactorio y mucho más positivo entonces yo creo que no hay diferencia entre entre unas personas u otras sí condiciona un poco por las edades pero vosotros tenéis proyectos en esas edades se tienen muchas ilusiones pues probarlas probarlas sobre todo yo creo que muchas veces no se llevan a cabo no por un no sé por alguna circunstancia externa yo creo que muchas veces no la llevamos a cabo porque no tenemos excesiva confianza en nosotros mismos y la confianza la vamos a generar si vamos haciendo cosas diferentes si vamos haciendo cosas nuevas y somos capaces de de conseguirlas y sobre todo de vivirlas de vivirlas y lo que decíamos antes y no todas van a salir bien no todas las situaciones van a salir bien ¿no? pues eso cuando no salen bien como he dicho antes pues levantarse y volver a a seguir ¿no? de eso se trata la vida y respecto a esas declaraciones de del mister del Barça sí las las escuché un poco venía un poco a la presión claro ¿qué presión va a tener una persona una persona que vamos a decir tiene esa estabilidad económica que ayuda sin ninguna duda yo por ejemplo ahora yo una de las cosas que me jode más hablando mal y pronto es sentirme un privilegiado en este equipo que yo estoy formando y evidentemente me siento un privilegiado porque tengo una estabilidad económica que a mí no me va a condicionar el mantener la enfermedad el estar en este en este mundo hasta el día que yo quiera o que la enfermedad me permita ¿entiendes? es verdad que necesitamos esa estabilidad pero no está vamos a decir excluido esos deportistas de sentir esa presión esa tensión ¿qué le quiere quitar hierro de esa manera? perfecto y me parece y estoy de acuerdo con él pero que a pesar de tener esa estabilidad económica uno mentalmente puede estar mal también es una realidad también es una realidad y hay que buscar y hay que encontrar la manera de echarle una mano y que vuelva en el fondo a confiar en ello cuando se habla de sus deportistas de sus jugadores seguro que lo que habrá tratado es de volverle a convencer volverle a darle la confianza a ese jugador para que dé su mejor nivel ¿no? pero al final los problemas mentales pueden aparecer en cualquier momento a cualquier persona pero confiar en que somos capaces muchas veces de solucionarlo hola lo primero muchísimas gracias yo tenía una pregunta porque la actitud que estás demostrando la aceptación de la que has hablado desde el primer momento el entorno tan fuerte que has mencionado Chapelas has mencionado a Pau Donés ¿no? una persona con una dificultad seria en la salud y un poco también en la línea de lo que comentaba ella ¿cómo podemos ayudar a esa gente que no ha llegado a ese punto de porque bueno en primera persona ¿no? la reflexión es pues eso intentar aceptar y tener una actitud de aceptación pero si estamos al lado de una persona que no ha llegado a eso que es quien tiene la dificultad ¿cómo podemos ayudar? porque a veces parece que si intentas ayudar estás como presionando o no sabes en qué momento puede ser porque claro como le dices a una persona a ver ten actitud y está en un punto de ¿y por qué yo? ¿y por qué ahora esto a mí? ¿y por qué? ¿no? o sea que es también un proceso normal entonces ¿cómo podemos ayudar? como amigas ¿no? de esa persona o como profesionales en este caso un poco del mundo sociosanitario ¿cómo podemos ayudar a ese proceso? porque entiendo que esos entornos tan fuertes también vienen ayudados por esa actitud que demostráis ¿no? las personas que habéis hablado pues la dificultad que tiene todo esto como entorno lo ponéis un poquito más fácil o sea teniendo esa actitud pero claro ¿cómo se llega a eso? a ver no es fácil contestarte ¿no? yo vamos a decir que cuando cuando hablo cuando transmito lo primero que trato es evidentemente de respetar a todo el mundo lo que trato es de transmitir lo que siento y lo que pienso siento y pienso que esto va a ayudar a mucha gente o es tal no lo pienso de entrada o sea yo lo que sí transmito porque creo que tengo cosas que decir sobre todo relacionadas con la enfermedad pero sí que voy viendo pues que muchos me lo hacéis saber pues que esa actitud pues ayuda y a veces me quedo incluso un poco abrumado cuando hay gente que me para en la calle y de pronto pues Juan Carlos te quiero dar las gracias pues porque que sepas que en un momento dado pues yo tuve mira pues me detectaron un cáncer leí una entrevista tuya y el haberte leído esa entrevista pues me ayudó a superar esa situación pues tengo que reconocer que cuando escucho esto es como me quedo con un poco sabes no es fácil escuchar esto también pero por otra parte me genera muchísima tranquilidad y satisfacción ¿no? pues que además pueda estar ayudando a otra gente que en un momento dado vamos a decir que está pasando por una dificultad yo creo que hay una palabra que 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 lo define un poco de qué podemos hacer y es mostrar empatía empatía al final cuando tú eres empático lo primero que estás haciendo es antes de hablar intentar ponerte un poco en el lugar de esa otra persona ¿no? entonces cuando tú tienes empatía yo creo que 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 realmente tienes muchas posibilidades de llegar a la otra persona y por ejemplo yo lo suelo comentar ¿ah? yo creo que vosotros médicos enfermeros todo la lo que cubre vamos a decir la ayuda en un hospital es esencial cuando uno acude a un hospital no para trabajar sino porque tiene un problema está en dificultad y sobre todo no sabe cómo solucionar ese problema entonces lo primero que necesitamos es al entrar en un hospital encontrar gente a poder ser con conocimiento porque sin el conocimiento evidentemente no nos van a poder ayudar pero yo digo que aparte de ese conocimiento se agradece muchísimo el que esa otra persona ese profesional tenga empatía tenga empatía y te escuche verdaderamente y te entienda más allá de poder ayudarte o no por su conocimiento y os voy a explicar una situación que nosotros vivimos en este caso con mi mujer en el 2019 también a mi mujer le detectan un cáncer un cáncer en las tiroides y entonces hay un momento que ya le dicen que se tiene que ir a mirar a un doctor vamos los dos a la consulta del doctor y le explica evidentemente qué haría él cómo lo haría bueno pasó allí 20-30 minutos explicándole con dibujos de una manera o de otra con una empatía espectacular fíjate cómo sería de empático cómo yo creo que le convenció también a María que al salir de la habitación yo estaba diagnosticado ya con mi historia con mi ela le dije a María un poco de forma irónica pero lo que sentía María que me opere de lo que quiera me va a dejar mejor de lo que estoy lo que me transmitió ese médico era eso es que te va a operar y te va a dejar perfecta entonces claro cuando tú sientes eso como paciente ostras eso te da seguridad eso te da confianza y seguro que además de su conocimiento y de hacer bien la operación te va a ayudar a solucionar ese problema yo creo en el menor tiempo posible entonces yo sí os animo a que todas las personas que estáis trabajando en relación al tema de salud a este tipo de profesiones que estoy seguro que ya de forma inconsciente como os he dicho antes ya sois valientes ya sois atrevidos y ya tenéis ese punto de pensar en los demás de ser empáticos eso ayuda mucho bueno esta va a ser la última pregunta porque ya se está haciendo tarde entonces muy bien adelante dos dicen por aquí dos dos venga las dos últimas el sueño de muchos niños es pues claro ser jugador de fútbol de mayor tú tuviste la suerte de ser con 18 años y claro siempre dicen que el esfuerzo es la clave que con esfuerzo se llega pero también creo que hay que valer y tener una pizcada de suerte no sé qué opinas sobre ello la experiencia que tienes con los niños y también me gustaría preguntarte qué es para ti lo más importante y lo más bonito del fútbol pues mira respecto a la primera parte de la pregunta evidentemente el esfuerzo te ayuda mucho pero no te garantiza nada esa es la realidad yo creo que te ayuda primero porque cuando termines independientemente ese proyecto esa idea ese de querer ser jugador en un momento dado te va a quedar la tranquilidad de haber hecho todo lo posible entonces tener la conciencia tranquila uno mismo internamente de que has hecho todo lo posible y no engañarte es importante entonces el esfuerzo es vital pero el esfuerzo no te va a garantizar llegar a ser futbolista o deportista profesional entonces hay que vivirlo yo creo con con normalidad yo creo yo creo que estamos en una sociedad también y en esto además está muy muy centrado en el fútbol que hay una presión para los chicos jóvenes pero no hablo de jóvenes de 16 años no es que hablo de jóvenes con 11 años con su representante con los padres ahí encima como si tuviesen un Leo Messi en casa absolutamente todos y esto creo que no es bueno esto que no que no es bueno yo creo yo creo que al final hay que animar a nuestros hijos hay que animar a los chicos y chicas de esas edades a practicar el deporte primero porque es saludable segundo porque es algo que esas personas o esos chicos y chicas han decidido practicar y les gusta y disfrutan y a partir de ahí de pronto pues aparece uno yo tengo buenas cualidades para esto y empiezas a subir y dentro de ese subir vamos a decir y esa progresión lo que decíamos antes posiblemente vas a progresar más cuanto más difícil o cuanto más capacidad tenga el que estar al lado tuyo sentado porque se te va a hacer competir a tu máximo nivel ¿no? entonces sí el esfuerzo vuelvo a repetir ayuda pero no te garantiza pero sí te garantiza quedarte tranquilo contigo mismo y eso no es poco y después me habías preguntado ¿qué es para ti lo más importante lo más bonito del fútbol? pues yo creo los valores que te aporta es verdad que yo estoy muy contento pues como os he dicho por haber sido profesional por haber cometido mi hobby en mi profesión y haber podido ganar un buen dinero durante unos cuantos años sí no os voy a regar que eso no te satisface y no es importante como hemos dicho antes también a la pregunta anterior ¿no? pero yo creo que lo bonito que tiene el fútbol por ejemplo es que de forma inconsciente tú adquieres unos valores que independientemente después de si llegas a profesional o no vas a tener para el resto de tu vida y los vas a poder aprovechar y por ejemplo el primer valor es el del compromiso tú cuando firmas por un equipo te comprometes a estar un año con ese equipo y si te marchas no, no te puedes ir a la tercera jornada porque el míster no te pone no has adquirido un compromiso y aprendes a cumplirlo aprendes a ser resiliente porque al final los momentos los errores como decíamos antes los porteros de cualquier jugador ¿entiendes? te hacen cada vez ser más fuerte ¿entiendes? aprendes a ser empático porque tú al final imaginaros un portero desde el minuto uno se da cuenta que solo no vas a ningún sitio entonces necesitas de los compañeros claro si necesitas de los compañeros contra o cuanto mejor estén los compañeros más beneficiado vas a ser tú entonces claro hay momentos en que tú te tienes que ocupar y preocupar de esos compañeros para que ellos den su mejor nivel y como consecuencia tú seas el beneficiado y ahí aparece la empatía entonces son valores que algunos de ellos que a mí me ha generado el deporte y a cualquiera de vosotros que practiquéis eso os lo va a generar y lo vais a poder aprovechar el resto de vuestra vida porque en esas edades lo que se aprende no se suele olvidar porque además lo que haces es interiorizar y te hace crecer como persona muchas gracias gracias es que ricasco gracias Juan Carlos por esta charla me ha encantado me ha emocionado muchísimo muchas gracias y bueno te quería desear una vida presente y futura plena pues sí pues muchísimas gracias y te quería preguntar también si antes de tu diagnóstico tú conocías de forma más menos cercana alguna persona con ELA o ha sido todo un descubrimiento a raíz de tu diagnóstico gracias pues fue un descubrimiento de hecho fue la razón que me llevó a hacerlo público esta sensación de que a la gente no le pasase lo que me había ocurrido a mí que en el momento del diagnóstico la ELA era una desconocida yo creo que es suficiente estrés escuchar que te dice el doctor que tienes una enfermedad incurable y que tiene una esperanza de vida de entre 3 y 5 años para añadirle la incertidumbre que te genera sí pero y de qué se trata esto entonces evidentemente seguramente y por desgracia no vamos a conocer todas las enfermedades que hay en el mundo que son muchísimas y muchas de ellas estas minoritarias raras que le llaman pues pues están al orden del día pero yo desde mi posición pensé como eso creo que no es bueno no quiero que le pase a más gente y pensé bueno con el rol que he tenido durante todos estos años haber sido una persona más o menos pública por lo menos voy a tener un altavoz que me va a escuchar el día del diagnóstico o el día perdón de la rueda de prensa explicando mi diagnóstico si es verdad que a veces pensaba no digo se quedará en el impacto nada más de la noticia que siempre genera morbo no nos engañemos se quedará ahí o le darán continuidad a los medios de comunicación y lo que he podido confirmar y agradezco y se lo agradezco cada vez que hablo con ellos es que le han dado continuidad y también sinceramente creo que le han dado continuidad porque lo que yo he percibido es que cuando ese periodista que te está escuchando que te está preguntando se entera de que se trata esta enfermedad de las consecuencias que tiene y sobre todo de la cruda realidad que existe en la mayoría de las familias en la mayoría de los afectados de la en este país pues al final lo que decíamos antes se quedan impactados están concienciados con la causa y lo que hacen desde su posición es darte la posibilidad y ayudarte entonces muy agradecido a ese tipo de situaciones y a este tipo de vivencias que estamos teniendo porque de otra manera pues sería mucho más complicado sin esos medios de comunicación vale podría hacer charlas de estas pero no llegas a tanta a tanta gente entonces bueno pues sí son causas desconocidas y para mí también yo en mi vida también no sé si alguno de vosotros los más veteranos o veteranas os ha pasado yo hacía mis vamos a decir sentía que era relativamente solidario antes de pues con una causa con otra pues tienes una buena posición pones un dinero por aquí de forma privada evidentemente y anónima otro dinero por aquí pero yo he sentido sinceramente que en el fondo era más como para estar tranquilo yo o sea muy egoísta es decir bueno pues yo desde mi posición aporto algo es verdad que algo estaría ayudando pero sinceramente creo que estaba pensando más en mí y cuando estás en otro lado dices ostras hay tanta gente con este tipo de situaciones que habría que pensar un poco más en los demás bueno pues esos errores que he cometido yo también lo que trato es de que en un momento dado tras escucharme pues no los cometan los demás y seamos cada vez un poco más empáticos sobre todo cuando estamos bien no esperemos a estar en dificultades y mira con esto podemos acabar perfectamente la la charla creo que es un buen mensaje o por lo menos así me lo han hecho saber en otras está muy bien recibir ese ese cariño ese respeto cuando estás en dificultad porque posiblemente es cuando más lo necesitas pero yo le digo a la gente os digo a todos que no esperemos a tener un momento de dificultad si realmente le tenemos cariño a alguien le tenemos respeto tenemos algo positivo que contar a cualquier persona más cercana más alejada no esperemos a mañana no esperemos a que tenga una situación límite para hacérselo saber hagámoselo saber hoy aquí cuando salgáis ahora y si alguno de vosotros o vosotras tenéis algo que decirle algo positivo no esperéis a mañana decírselo hoy por favor muchísimas gracias gracias los tres cuartos días se han alargado gracias bueno pues supongo que en nombre de todos los que estamos aquí agradecerte mucho decirte que nos has aportado cosas muy útiles que seguro que a muchos de nosotros nos va a venir muy bien a lo largo de nuestra vida y una vez más agradecerte por haber venido hoy muy bien gracias a vosotros por estar aquí aplausos